Anoche, ya había terminado el telediario, pero recordemos que van una hora atrás en Mexicali, Baja California. Francisco Javier García, el director de los noticieros del Canal 66, pues intentó una explicación de los motivos, las razones reales, según ellos, por las cuales Gustavo Macalpín fue despedido por Luis Arnoldo Cavada, director general del Canal 66, cuando conducía su programa en vivo. Francisco Mencionó que desde hace tiempo Macalpín se había aislado de decir su relación, ya no era cordial con los directivos y se peleaba con todo el mundo. Ay, ¿a quién me recuerda? Además de que su persona, su personaje fue polémico porque le gustaba el humor negro, aunque aclaró que Macalpín merece una disculpa pública del dueño del canal por la forma en la cual procedieron. No podemos no hablar de lo que el mundo y buenas partes de plataformas globales, nacionales, han estado hablando. De la forma en la que ayer se presentó al estudio, al set de Ciudadanos 2.0, el director y dueño de esta empresa, el licenciado Luis Arnoldo Cavada Alvíderes, para notificarle de una manera sorpresiva que ya era su último día, que era su último programa. Esto ha sido ampliamente comentado y repito, aquí jamás nos hemos callado, ningún tema incómodo, fue muy incómodo. No, Gustavo Macalpín, no te merecías. No te merecías la forma en la que se te dijo esa noticia. No era cualquier tema, no era cualquier noticia y definitivamente no te lo merecías. El canal va a seguir hablando de todo lo incómodo. Quizá este es el tema más incómodo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya se posicionó también sobre este tema. En su Mañanera del Pueblo pidió el regreso del conductor al programa. Pues que le regresen su programa, ¿no? Porque le pregunté a Marina, que estuvo hoy en la mañana, me dijo, no, pues obviamente no está de acuerdo. Evidentemente, pues es una decisión del director de, creo que es Canal 66, ¿no? De Baja California. Pero si la razón fue porque habló mal de la gobernadora o de alguien, pues no es correcto, ¿no? Desde mi punto de vista. El conductor Gustavo Macalpín respondió a la presidenta y esto fue lo que le dijo. Doctora, lo pasado pisado. Después de que todo el mundo viera la clase de persona que es el dueño de esa televisora, que me regresa en el programa, gracias, pero no gracias. En segundo lugar. La presidenta de México dijo que el despido, pues ya es cuestión del dueño de ese canal. Presidenta, es que el problema no es el despido. De cualquier chamba te pueden correr conforme a lo legal y no pasa nada. El problema, presidenta, es la forma. El problema es que fue un acto de violencia. El problema es que es el dueño de un medio claramente buscando intimidar, humillar, amedrentar a un comunicador. Por eso yo atentamente le pido a la presidenta de México, pero sobre todo a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, que condenen este acto de violencia. Bueno, porque él no quiere regresar, sino más bien, como lo dice al final, que señale como inadecuado, exactamente. Y que den una explicación real, porque aún con lo que dijo el director de noticieros el día de ayer, pues quedan muchas auspicacias, ¿no? Que mejor que manejar un comunicado, decir, pasó esto, ha pasado esto, esta es la postura de la empresa, a mí de lo que hizo muy mal el directivo, ¿no? Muy mal. En fin.